Así es, se presentó una persona de sexo femenino, reportaron, no precisamente extraviada a su hija, sino que se había ido con un novio, quien cuenta con 20 años de edad, de acuerdo a lo que manifiesta la madre de la persona afectada. En este caso dice que ella fue a buscarla y que efectivamente se encuentra ahí, al parecer por su voluntad. Esta persona, pues sí, bajo engaños o seducción logró llevarse a la menor para su domicilio. También menciona la persona que denuncia que existían bebidas alcohólicas en domicilio, por lo cual en un principio se recibe la denuncia por un estupro y posiblemente puede hacer alguna corrupción de menores. Eso ya dentro de la investigación. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo que sigue después de esto? Ya se recabó la denuncia y se tornan a la gente investigadora para que se continúe con la integración del expediente.